Voy a seguir tomando Porque yo solo me mando Y no tengo ya que perder Estoy tan aburrido Que estoy que me pego un tiro Por tu bendito querer La mujer que tenía Con otro se lo comía Y solo me acabó el dolor Y me consiguió otra novia Diz que pa' calmar la gobia Y me resultó peor Y me consiguió otra novia Diz que pa' calmar la gobia Y me resultó peor Y que me traigan más guaros Porque hoy si voy a beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer Y que me traigan más guaros Porque hoy si voy a beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer Ya tengo dos motivos Dos razones Es un olvido para tomármelo soy Y usted hombre cantinero Hoy va a ser mi compañero Miren no Más como estoy No sé por qué un despecho Pega tan duro en el pecho Y solo Más como un despecho Para que inventarían eso Queda un nudo en el pescueso Y diz que se llama amor Para que inventarían eso Queda un nudo en el pescueso Y diz que se llama amor Y que me traigan más guaros Porque hoy si voy a beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer Que me traigan más guaros Porque hoy si voy a beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer Y que me traigan más guaros Porque hoy si voy a beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer Y que me traigan más guaros Porque hoy si voy a beber Voy a volverme una mica Por su bendito querer